De la caleta, partido de que nos peguen y de vejente mea Hemos salido del agua, allí no se puede echar Vengo pa' cantarte, antes que llegue la hora, que mi cuerpo acabe a rodadita en la freidora Vengo pa' cantarte, antes que llegue la hora, que mi cuerpo acabe a rodadita en la freidora Es un barquillo de santo, la maldición de la serpecao O muere metiogado, como dando vueltas en el microondas, a filetitos o coelado Y si para los humanos, meterse en su positorio, era un problema bastante duro Yo quisiera verla a ustedes, con un espleto, metió en el culo Vengo pa' cantarte, antes que llegue la hora, que mi cuerpo acabe a rodadita en la freidora Y si a ustedes le da el coraje, tiene a su suegra, toque en su casa Vos veo la cama con ella, metió un aceite en una lata Y si a ustedes le da el coraje, cuando lo entierran Están rodeados de flores, de sentimiento y de tristeza A mí me hacen rebosado, y encima me hundan con mayoreza Vengo pa' cantarte, antes que llegue la hora, que mi cuerpo acabe a rodadita en la freidora La 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 la, la 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 ¡Alacate! La 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 la, la 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 No hagas el gamba, cinta en la carpa No hagas el pulpo, con las morenas Si estás mojama, vete a la cama No hagas que esta fiesta sea tu maldición No hagas que el concurso sea tu perdición Vive la vida, y vive el carnaval, y vive Cádiz, que es una bendición Y vive Cádiz, que es una bendición Una bendición Con la maldición de vivir siempre en la calle que va Sabiendo que no puedo estar nunca lejos del mar Le llegue a callar a la cosa, y con cuatro leguetas Va a sacarme una espinita, te vuelvo a cantar Que sí, que te vuelvo a cantar Y aunque yo aprendiera a nadar en este mar de cocopla Ahora que veo que este mar se ha convertido en río Yo me siento tan extraño aquí, que extranjero en mi propio país En un concurso desconocido Es donde el sabor que ha habitado O se ha olvidado, o se ha perdido Pero es que siento una cosita Cuando yo escucho esta música Y aunque los males me rompan el alba La chirigota es mi resucita Y no me importa si alguno critica Que soy antiguo y muy localiza Si el público cambia Y lo mucho cambia Que me mantenga ser puñera Que yo me seguiré cantando En la orillita En la orillita de la Creía que este carnaval era algo más sencillo Pero desde un tiempo a chaparte Que es raro que tal Ahora me piden papel en vez de papel y guillo Porque tengo que convertirme en un profesional Que si, en un profesional Hacienda, derechos, negocios y cotizaciones Trabajo, tributo y presiones Válgame, San Pedro Nenos, marca y otro carnaval Que en septiembre se vuelve a Somar Tan inocente Tan puro y nuestro Donde nos llaman a la puerta Los inspectores Contó su cuento Y entonces las penas se Cuando el actor saca su guitarra Y nos presenta con voz temblorosa El paso doble junto a la planilla El día de reggae en pleno Es el regalo que yo espero siempre Ahí no hace falta Ni darse de alta Ni tengo que pagar impuesto Porque el carnaval que el huido El verdadero El verdadero no tiene Represión La Chabelita La hija de la pantoja Busca una feria y una caseta donde la coja Las muchachitas Las cohetas morrorosas Que en Telecinco La criatura Se ha hecho famosa Pues siempre sale Llevando toda la cara borrosa Que si más al Frank Rivera También le han collo cagando Haciéndose en primavera Con la fotito de Franco Si va con el more Cayetano Cuando torea Todos los toros Le meten mano O va a ser que Patirín Es el maldito de los hermanos No me importaría Acabar a la plancha Al picadillo o a la sal Pero jamás Jamás, jamás, jamás Te peca un blanco en un hospital Mi primo Antonio Un hombre bastante obeso Al que su esposa le está obligando a que pierda peso Un carribisi ha puesto bajo su casa Y su mujer que no se conforma con una dieta Pa' aprovechar Le puso por rey una bicicleta El día 7 de enero Salió a dar una vuelta Su esposa en la ventana Vigilaba muy atenta Cuando ella ya no miraba Se desvió para otro carri Que estaba en la acera Se metió en el carri Fúbico Provoquilo de mortadera No me importaría jamás A la plancha Al picadillo o a la sal Pero jamás Jamás, jamás, jamás Te peca un blanco en un oro Toda la salga se la ha llevado el muy cabrón No dejó vivo un camarón Y con el plato terminó Y la colilla cae en la orilla Ángel León Ángel León Ángel León Hace menudo por los recortes de un flotador Hace coqueta de verdín Y piruleta de cazón Hace pampina que no se come Ni a El León Navando voy Navando vengo Y en los charquitos Yo me entretengo Y en los charquitos Yo me entretengo Yo tengo unos primos que se han criado en piscifactoría Dos tienen la misma cara Y las mismas tonterías Solo comen pienso bajo en calorías Con mi homilita para el colesterol Y tienen las escamas de Shemilaco Un rollazo para todo Y... Maricona Voy a terminar la pescadería de Mercadona Navando vol Navando vengo Mi compadre el bonito de compasita Mi cuñado el atún Siempre están cebollados Y tengo unos sobrinos que están viniendo En la pecera de un dentita Que están dos gordas Siempre dando vueltas Todos estresados Unos amarillos El otro verde Otro colorado ¿Qué coño le da? Que yo he visto a uno Que está dos días Subando el cristal La familia como es Y no como tú la toas La familia como es Y no como tú la toas Si no pregunto a la Pantoa Yo que acabaré Venido muerto agonizando en una red Yo que acabaré Yo que acabaré Con un anzuelo en la boca Yo que acabaré En una freguría en un papel Tengo que aguantar Que me cante a mí un idiota Quisiera ser un peli Quisiera ser un peli El anís Sáquim atacado Yo no sé por dónde ha estado Que ahora mismo tengo yo una Picasso Que me pica todo por dentro Y que arranco todo el cuerpo Que el gusano Un chiquito y un cabrón Que sí, que sí Que por mi madre te lo voy a decir Que me pega mi cotazo El puro de cabezazo Y me pega boca Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por tú tienes ahora mismo una aquí Sí, por tú también lo tienes Pero aquí Lo malo del gusanito Que te gusta la Picasso Porque que a Falete Un día le picó Y en su cuerpo le ha crecido Un anís aquí con el tamaño De un cocodrilo ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora cogen a los peces Malas puñas las le den Pa' quitarle a to' la vieja La pureza de los peces ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esa gorda que se baña Con el agua por aquí Con la mano en la cintura Disimula siempre así Y el meao de la gorda Siempre me cae a mí ¡Qué maravilla! 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 Tengo miedo de Japón Porque es que voy allí Y me comen vivo del tiro A taquito, a taquito, a taquito Los japoneses me hacen a taquito A taquito, a taquito, a taquito Me hacen pucar con su cuchillito Me desprellejan, me rebanan Sin anestesia en lo alto una tabla Porque dicen que yo soy un sushi Eres sushi, su urbana Me adiccanan entero de arroz Y me enrollan en una chelilla Apreitando con tanta presión Que estoy más asfixiado y más agobiado Que la mutua del pavilla Y me echan wasabi, me echan tiriñaki Me hacen el tazaki con tomate y cebollate y piriñaki Que balizón, que balizón Que levantina pa' que yo termine como un tigre A taquito, a taquito, a taquito Los japoneses me hacen a taquito Taca, 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 taca Ya me voy, que sube la marea Ya me voy, regreso a la playita Donde va a bañarse la luna lundera Y dime como reina la moja grita Ya me voy pa' bañarme en sus aguas Pa' empaparme en su sal infinita Que hace que esta tierra rebose de gracia Y que las gavitanas sean tan bonitas Y que las gavitanas sean tan bonitas Ya me voy pa' esa playa de arena forá En donde aprendí de niño a querer y a cantar En donde con la bolita mis penas se van Donde callarme en su roca Y que la plaza en Karnavang Y me voy pa' la caleta Si, que pa' la caleta ya me voy Ya me voy pa' la caleta Si, que pa' la caleta ya me voy Veste conmigo chiquilla Y en la orillita te entregó Amores sin agoteros Ya me voy pa' la caleta Si, que pa' la caleta ya me voy Ya me voy pa' la caleta Si, que pa' la caleta ya me voy para la calle que voy, bendita más visión.